Diga rica y abundantemente gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Familia hermosa, familia bella que amo con el alma y con el corazón, mi abrazo, mi cariño y mi beso a todos y cada uno de los que ya están entrando porque ustedes están ahí, mire, al borde, yo hago y ya entraron 50, 70, 80 y doy gracias a Dios por todos ustedes. Me hacen cada día más feliz, han validado mi pastorado, han validado mi vida, han hecho que yo me sienta cada día más y más y más completo, lleno, porque de verdad que el amor de ustedes pues me hace sentir tan pastor. La vida de un pastor es una vida muy, muy especial. Hay momentos muy duros, eso es real. Hay momentos bien dolorosos, se sufren las traiciones, la gente que te abandona de la noche a la mañana así como si fuera nada. Me fui, mira, después que llevan contigo una vida que tú has bregado, que tú has sufrido, que has llorado con ellos, que los has ayudado. Y de momento te dicen bye bye como si tú no valieras un solo centavo. Eso duele, pero son muchas más las recompensas. Yo no me quedo en la amargura o en el dolor de alguien que se fue. La vida es muy corta para estar pidiéndole a alguien que no quiere estar contigo, que se quede contigo. No hombre, no. Muchas de ustedes, hermanitas bellas, hermanitas bellas, detrás de personas que no quieren estar contigo. Pues mire, mire compay, sigue el camino. Usted tiene que aprender a levantarte, a revalorizarte cada mañana. O sí, tienes que entender que en tu vida hay propósitos y que los propósitos de Dios son poderosos, son gloriosos. En la medida que uno se queda atrás, pues imagínese, vivimos siempre con esa actitud, entiende, con esa circunstancia de que alguien me ame, que alguien me quiera. Ay, reprenda al diablo, quieras usted mismo, el día de San Valentín, envíese usted una tarjeta a la persona más linda que he conocido. Te la manda a tu dirección, la tira a un buzón y que te llegue. Mira, me llegó una. Ah, aleluya. Amate. La Biblia enseña, yo lo digo de una manera jocosa, yo soy así, si a usted le está raro, yo soy así. Pero la realidad es que la Biblia enseña, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay nada que dudar con eso, hermano. Es tan claro lo que está diciendo la palabra del Señor, que te enseña con total luz y en un camino clarísimo, que la primera enseñanza después de amar a Dios es que te ames a ti. ¿Cómo tú vas a amar a alguien o pedir amor de alguien si tú no sabes lo que es amarte? Cada día tú tienes que darte cuenta, número uno, las virtudes, porque mira que tienes muchas virtudes que Dios te ha dado. Muchas, muchas bendiciones que Dios te ha concedido. Tú no puedes seguir viviendo pensando que en tu vida no hay propósito, que nadie me va. Ay, no, hermano. Yo, mire, yo tuve un tiempo de mi vida, unos cuatro años, casi cinco años solo. Y en ese tiempo tuve que revalorizar mi vida. Por un tiempo no me sentía bien conmigo mismo, no me sentía bien con mis circunstancias. Y buscaba compañía de personas que en realidad no podían llenar el vacío de mi corazón. No fue hasta que yo encontré esa bendición y dije, espérate, Señor. Número uno, tú siempre estás conmigo. El Señor me ha acompañado desde que yo tengo cinco años. Digo, me ha acompañado desde antes de la fundación del mundo. Pero yo tuve conciencia de mi Dios desde que yo tenía cinco añitos de edad. La realidad es que Él siempre ha estado a mi lado. Yo viví experiencias tan hermosas con Cristo, hermano. Viví unos momentos, estoy hablando de mi niñez, donde veía a Dios resplandecer. Veía como Dios me concedía su bendición. Me daba su amor. Me tongoneaba. Mire, hubo un tiempo que la situación en mi hogar no era fácil. Mi papá siempre ha sido un titán. Y luchó como un gran guerrero por su familia y por echar cinco hijos adelante. Cinco hijos, por eso yo amo tanto a mi viejo y a mi viejita bella, viejita de cariño. Ellos saben porque son bellos los dos. Pero los amo, los honro y los respeto porque ellos dieron su vida con nosotros. Y algo que papi nos enseñó siempre fue, número uno, ser honrados. Y número dos, trabajar por lo que queríamos. Tú quieres algo, lúchalo, peléalo. Yo me acuerdo ya a los diez añitos, once añitos, yo repartía periódicos. En aquel tiempo no se llamaba Nuevo Día, se llamaba El Día. Repartía El Imparcial, repartía El Mundo. Yo sé qué estás diciendo. Sé que estás diciendo que esos periódicos ya no existen. Pues no, no existen. Es la realidad. Pero yo, el San Juan Star, yo lo repartí también. La mayoría de ustedes se acuerdan. Escríbame ahí, pastor, yo me acuerdo, ¿sabe? Yo me acuerdo. Así que yo estoy con usted con más o menos los 40, 42 añitos. Y nos gozamos tanto, hermano. Cuando yo veía el fruto, a veces en la semana, después de repartir periódicos a las cinco, cinco y media de la mañana, iba a cobrar y me sobraban siete dólares, seis dólares. Recuerdo que entonces el sábado yo me iba a trabajar. Había un puesto de gasolina donde yo vivía, en Valle Arriba Heights. Y un hombre muy bueno, se llamaba Raúl. Raúl, yo le pedí a papi que le dijera que me dejaran trabajar en el puesto. Y yo me fui a los diez añitos, once, doce. Ya yo estaba trabajando en el puesto. Y había que limpiar los inodoros. Había que echarle la gasolina. Pero era lo menos. Lo más que hacíamos era lavar carro. Me acuerdo que brillábamos los cristales con papel de periódico. Terminaba es baratado, hermano. Desde las siete de la mañana, a veces hasta las siete, ocho de la noche. Y al final del día, Raúl nos daba cinco pesitos. Pero para mí era, para mí era ser millonario. Era una gran bendición. Y los cinco de acá, más los siete del periódico, ya eran doce a la semana. Y ahí iba yo construyendo mis sueños. Ahí iba yo peleando por lo que anhelaba, por lo que quería. Porque eso me enseñó mi viejo. La vida hay que trabajarla, hay que vivirla. Por eso usted ve ahora que como pastor hay gente que me dice, pero pastor, ¿cómo es posible que usted esté predicando los domingos en tres diferentes pueblos, en tres diferentes iglesias, todas de la iglesia del Concilio Cristo de la Roca? ¿Cómo es posible que usted haga eso? Pues yo no sé. Pero número uno, yo vivo enamorado de mi congregación. Y aunque termino, ya usted me oye hoy que estoy casi sin vos, porque se me va la voz los lunes. Amanezco, mire, como sapo de letrina. Y no es fácil. Pero la recompensa es tan grande al ver lo que yo estoy viendo en el Concilio Cristo de la Roca, al ver las iglesias crecer, la multiplicación de milagros, de señales y de prodigios. Ver a Dios tocar los corazones, ver las vidas llorando en el altar, en la presencia, en la búsqueda de Dios. Prideless. No hay manera de poder decirte cuánto yo amo y valorizo todo eso que Dios me ha permitido. Por eso, yo vivo agradecido, hermano. Y cada día que pasa, más gracias le doy a mi Señor, porque veo su gloria, porque veo su poder, porque veo su bendición. Veo nuevas vidas llegar. Miren, hermano, en los últimos tres meses, yo le puedo decir a ustedes que a las iglesias se han unido más de 150 personas, entre las tres, claro. Cuatro de acá de Puerto Rico. Más de 150 personas. ¿Cómo Dios lo hizo? Ah, no, yo no sé. Yo no sé. Yo lo que te puedo decir es que esto que yo estoy haciendo, que empecé hace cuatro años, hoy es lunes 29 de abril del 2024, en la programación 1105. Esto que yo estoy haciendo hoy ha sido una siembra. Mucha gente no entiende el reino de los cielos. El reino de los cielos es un sembradío y tú cosechas luego lo que sembraste. ¿Entiendes? Entonces, yo ahora estoy viendo la gratificación, el amor, la recompensa, donde quiera que me paro la gente. Pastor, yo veo el live. Pastor, yo me gozo con el live. Pastor, me ha hecho el chistecito. Pastor, esto. Pastor, aquello. ¿Entiendes? Yo me gozo. Me gozo mucho. Me gozo mucho. Porque Dios nos ha dado esta oportunidad tan linda. Así que vamos para adelante, mi gente bella. Vamos para adelante. Que vienen días gloriosos. Saludos grandes y poderosos a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Recordándoles a los hermanos bellos, hermosos y preciosos lo que el Señor está haciendo de forma gloriosa en nuestra obra allá en Orlando. El culto del domingo poderoso. Y yo voy este viernes para allá. Yo voy este viernes. Este viernes vamos a la Iglesia Cristo La Roca en Orlando. A todos esos hermanos lindos que nos ven. Candy siempre va. Candy, yo espero en Dios que tu esposo esté mejor de salud. Me mandaste una oración. Estamos orando por él. Si está bien, escríbenmelo, Candy. Porque tú eres de la familia. Y yo a tu viejito lo quiero mucho porque él te hizo feliz. Y porque tú lo quieres mucho. Y estamos orando que Dios, ¿verdad? Todo el mundo haga una oración por el esposo de Candy, ¿ok? Para que se mejore de su salud. Que estaba quebrantadito de salud. Y así hay un montón de personas que yo tengo la bendición de poder compartir con ellos a través de estas redes sociales. A todos en la Florida, bendiciones. Nuevamente te lo repito. El viernes que viene, viernes 3 de mayo, estaré en la Iglesia Cristo La Roca en Orlando. En la Seminole. Bueno, ahí va a salir. Yo siempre tengo problemas con la dirección. Pero mi esposa la va a poner ahora en pantalla. Además que ya casi todos ustedes saben. Y Wanda, Wanda, escríbeme la dirección. Wanda es una de mis ayudantes. Yo tengo a Wanda, a Zulma y a Maribel. Que ella siempre, que escriben los versos, que escriben las direcciones, que escriben todo. Por favor, Wanda, usted y todos los demás, ¿verdad? Que me ayudan. Toda esa gente linda que son ustedes. Pues pónganme esos detalles ahí. Este viernes en la Iglesia Cristo La Roca en Orlando. A todos los demás, hermanos, bendiciones y nuestro amor. Igualmente en Latinoamérica. Gracias por escribirme. Gracias por mostrarme ese cariño tan lindo que siempre, ¿verdad? Ustedes me profesan a todos esos hermanos. En nuestra Iglesia de Nicaragua. Allá en este Lí. Estamos en ese sitio tan bello que Dios ha dado. El pastor siervo de Dios. Nuestro pastor ángel cuidando la obra. Revelando de todos los detalles para seguirle ayudando y que sigue echando para adelante. Porque lo que queremos es que la obra crezca cada día más. De igual manera, saludo a todos nuestros hermanos acá en el Caribe, especialmente República Dominicana, donde están nuestras tres iglesias. Barahona, la capital que la dirige, la lleva, la conduce y la bendice. Y tomó control de ella, nuestra pastora Juana. Así se lo entregamos, ¿verdad? Para que ella siguiera. Ha hecho una obra maravillosa. Pastora es allí muy lindo. Y además, la que vamos a abrir la semana próxima. No, la otra de arriba. Vamos a estar abriendo la Iglesia Cristo de la Roca en la Romana. La República Dominicana sigue creciendo el reino de los seres. Y en especial a todos mis hermanos bellos en Puerto Rico, la isla del encanto. Y a todos mis hermanos lindos del Concilio Cristo, la roca que Dios me los llene de bendición. A los que están en los hospitales esta semana me estuvieron escribiendo. El domingo, una vida, me mandó la foto de su esposo. Estaba quebrantadito. Yo hice oración, supliqué a mi Dios que lo levante. Yo le dije, le mandé la palabra, que Dios te lo levante esta semana en el nombre de Jesús. Ella en el cuarto, allí que estaba ella oyendo la prédica del domingo. Y hasta me mandó la foto de su esposo que estaba quebrantadito. Pero con la fe de que Dios lo va a levantar. Parece tan lindo, hermano, recibir todas estas cosas lindas de ustedes. Tanta bendición, tanto amor, que me gozo. Siempre le comparto un pequeño piscolave, que es un pensamiento. A veces es un editorial de las cosas que nos ocurren. A veces es una palabra, ¿verdad? Hoy Dios me puso una palabra esta mañana. Y la palabra es, me dijo que Él quería de ti, excelencia. ¿Cómo que excelencia? Sí. Hay muchos hermanos. Escúchenme que tengo que hablarle a alguien. Usted no le está dando el 100% a Dios. No. Usted le da. Yo no te digo que tú eres una persona mala. No me vayas malinterpretar. Tampoco te voy a decir. Yo sé que tú vas a la iglesia. A la iglesia es tu preferencia. Mis hermanos pentecostales, bautistas, metodistas, católicos. Pero hoy Dios me puso en el corazón que te dijera que Él quiere algo más de ti. Él pide algo más de ti. ¿Qué será? Tú sabes que hay cosas que Dios, a través de su Santo Espíritu, te ha revelado. Tú las sabes. Tú las sabes. ¿Qué tú podrías hacer? A lo mejor un detalle con tu pastor, con tu sacerdote. Yo siempre honro y respeto mucho a los sacerdotes católicos. Porque por causa del celibato viven una vida muy solo. Y yo siempre exhorto a los hermanos católicos. Tenga en consideración a sus sacerdotes. Claro. ¿Y cómo? Lleven un regalito. ¿Pero qué le voy a regalar? Averigua. Él tiene sus costumbres. Él tiene sus detalles. Él le gusta, por ejemplo, le gusta un café especial. O usted ha visto que los zapatos que tiene no están muy bien. Se los puede conseguir. Ay, que yo no soy el saider. Averigua. Mi alma alaba a Dios. Tenemos que honrar a los que nos honran. Y cuando uno honra a esas personas que dan la vida por nosotros, está dando excelencia. Está dando esa parte que otros ni tan siquiera miran. Mire, cuando uno despierta los ojos, espiritualmente hablando, Dios te va a revelar dónde está el dolor. Alaba, alma mía, Jehová. Cuando uno abre los ojos, porque mientras uno está pensando en uno, yo voy a la iglesia para que Dios me hable, me haga un milagro a mí, me dé dinero a mí, me bendiga a mí, sané mi esposo, todo para mí. Uno no puede abrir los ojos espirituales para ver el dolor en los demás. Pero cuando Dios te toca y te abre los ojos, te vas a dar cuenta que alrededor tuyo hay mucho dolor. El manito, el manito, cuando yo era creyente, yo velaba siempre a mi pastor, velaba siempre sus hijos y su esposa. ¿Cómo? Ah, pues yo le traía. A lo mejor le gustaba este libro de pintar. Yo siempre le llevaba libro de pintar y que la lloré. Ella era loco conmigo, uno de mis pastores. Luego otro, otra vez me di cuenta que al pastor le gustaban, a mí me lo hacen también, le gustaban los turrones. El hermano José y su mamá de esposa, Lisandra. Mire, acá el gatito me trae un turrón de esos que me hace loco. La mamá de Marta Cotto y de Teres Cotto, mamita, mamita me trae a mí guayaba, me traen aguacate. Mire, el otro día me han traído una guayaba. Dios mío, no es broma, hermano, una bola de guayaba. Y tuve como cuatro días en comerme, hermano, una cosa impresionante, impresionante. Yo le dije, muchacha, ¿dónde se dio eso? Esa es la tierra prometida, ustedes encontraron el huerto del Edén. Una cosa tremenda, mire qué lindo. Pero, ¿cuál es el detalle? ¿La guayaba? No, es que te acordaste de mí. Es que tuviste un detallito. No tiene que ser riqueza ni lujo. Ay, yo no le voy a dar al pastor, si es unos zapatos tienen que costar 200 dólares. ¿Qué? ¿Estás tú loco? ¿Será tu pastor que pide eso? Para mí, cualquier detalle es hermoso. Porque lo que me está demostrando es que yo estoy en tu corazón. Lo que me está demostrando es que yo soy importante para ti. Porque todos ustedes son importantes para mí. Yo quiero que usted entienda bien eso, hermano. Yo no estoy aquí diciendo palabras vacías, huecas, que se las lleve el viento. No, ustedes son parte de mi vida. Ustedes han llenado mi corazón. Yo tengo mi primer amor en mi Dios, mi Cristo y el Espíritu Santo. Mi segundo amor, mi esposa y mis hijos. Dios, luego, luego vienen todos ustedes. Digo, mi familia, ¿verdad? Entendiendo esa parte, porque yo amo a mis viejitos, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pero luego vienen ustedes. Y la realidad es que me hacen falta. Los amo de una manera tan linda, que me hacen falta. Cuando yo me retiro el miércoles, que tú sabes que no puedo jueves, ni viernes, ni sábados. Hay momentos que digo, Dios mío, yo, ¿cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Estarán viendo la casa de los famosos? Yo no sé. No te digo que eso sea bueno o malo. Yo no me meto en eso, porque ustedes no son nenes de Pampers para ver lo que tienen que ver, ¿verdad? Pero la realidad es que la vida tenemos que vivirla con excelencia. La alegría de vivir. La bendición de estar en la presencia de Dios. El saber que Dios nos ama, que su amor es tan grande, hermano, tan grande, tan grande. Que la excelencia surja en tu oración. Levántate en la mañana y dile, Dios, dame todo lo que necesito para ser un instrumento tuyo en el día de hoy. Suple mis necesidades, pero úsame allí donde esté el dolor, donde esté la tristeza, donde esté el sufrimiento. O úsame, Señor, porque yo quiero ser un instrumento en tu mano poderosa. Y según tú te vas adentrando en ese mundo espiritual, la excelencia nos va llevando a niveles cada vez más altos. La excelencia, el deseo de darle a Dios lo mejor, hace que tú tengas revelaciones más profundas con Dios. La excelencia te lleva a ser un amurallado espiritualmente, protegido contra el ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Dice Dios, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, lo tuyo, lo demás, vendrá por añadidura. ¿Entiende? Dios va a añadir a tu vida bendición. Dios va a añadir a tu vida dirección. Dios va a multiplicar en tu vida el amor, la paz, el gozo, los frutos del Espíritu. La bondad, la venididad, la misericordia del Señor, esa templanza para poderte mantener firme en los momentos duros y difíciles. Acércate a Dios. Dale a Dios lo mejor, tú lo puedes hacer, yo sé que sí. Dale a Dios lo mejor en tu vida para que cada vez que alguien se acerca a ti tenga que decir, es que en ti hay algo diferente. A mí hay gente, mire, que se sorprende porque yo en el altar digo, yo soy un ser humano, hermano. Yo estoy aquí para decirte que yo soy mejor que tú. No lo soy. Tengo luchas con mi carne, como todos ustedes. Tengo las luchas. Ay, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Si Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, que él tenía una batalla entre la carne y el espíritu. Si Cristo lo dijo, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es que Cristo oraba y ayunaba, oraba y ayunaba, oraba y ayunaba. Porque tenía que fortalecer ese ser interior para poder enfrentar las vicisitudes de la vida, los problemas que nos arropan, las malas noticias, las traiciones, la tristeza, el sentirte, porque yo no sé por qué, hermano. Pero mira, hay mañana que uno se siente como tumbado, como deprimido, entristecido, ¿entiendes? Y de momento tiene uno que coger fuerzas nuevas y decirle al alma, alma mía, alaba, Jehová. No puedes dejarte llevar por sentimentalismo. ¡Wow! Vamos, sacúdese. Sacúdase en el nombre poderoso de Jesús. Declare que este es el día que hizo el Señor y que hoy te vas a gozar. Pastor, pero van a ser las 8 y 25. ¿Qué importa? En las últimas horas de la noche Dios te puede tener un gran regalo, una buena noticia, un milagro que no esperas. El Señor sabe lo que tú... Hay gente que cree que Dios no los ve. Mire, como si usted fuera invisible para Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Usted está día y noche ahí, ahí en la palma de la mano del Señor. Él no se ha olvidado de ti. Dale a Dios lo mejor. Vive con excelencia y te vas a dar cuenta las cosas grandes y hermosas que Él tiene para ti. Bueno, mi gente linda, yo espero que todo el mundo ya le haya dado el share. No te lo tengo que decir. Usted se va bien claro que el share o el compartir en español es lo que ha precipitado que cada día llegue más y más y más y más personas. Porque a través de tu compartir, uno lo oye, el otro se lo escribe al otro. A veces yo miraba unos números que yo decía, Señor, después me di cuenta que no. Cada persona que tiene su compartir tiene una numeración diferente y cuando sumamos, mire, hermano, ya son miles de vidas que estamos tocando. Por eso, como le explico, ahí está el que no escribe nada. Porque hay gente que no le gusta escribir nada. Y simplemente, pues, amén. Ven, se gozan, se alegran, pero no escriben. Pero lo maravilloso de este compartir que hemos tenido es ver cómo las vidas se acercan a Dios. Y después en el día sí me escriben, pidiendo consejería, pidiendo ayuda, pidiendo dirección. Ayúdeme en esto, Pastor. Deme una palabra, Pastor. Tengo un problema, Pastor. Y yo lo hago con mucho amor. Porque yo los amo a todos ustedes. Así que démele ese share para que haya bendición. Segundo, ¿cuántos se acuerdan que ayunamos el viernes? Qué lindo fue ese ayuno, hermano. Empezamos a orar. Oh, profecía. ¿Usted copió la profecía? Va allí y búsquela. Porque yo no la voy a repetir. Porque cuando la oí después dije, ay, papá, mi alma, alaba a Dios. El Señor habla. Él cubra, ¿verdad? Y en oración oramos por todo. Yo lo que le deseo a cada cual es que sea bendecido, sea de la nación que sea. Que Dios cubra cada uno de sus pasos. Pero búsquela, búsquela. La tengo allí grabada para que después no digan, no, Él no dijo nada. Sí, pues sí. La profecía, porque hay profeta en esta casa. Y no lo digo con orgullo. Yo lo digo porque Dios se plació en enviar la profecía. Por último, agradezco a todos, ¿verdad? Que hayan acompañado a todos los que fueron muchos. Los que se metieron en el ayuno conmigo en bendición. ¿Y qué decirte del culto de ayer, hermano? Un rompimiento. Un momento de bendición. Es ver a Dios de una forma inexplicable. Ver la gloria del Señor. Ver el mover del Señor. Ver a Dios. Hacer cosas que uno ni se imagina. Cosas donde la mano del Señor nos muestra su gracia, su poder. Nos muestra su bendición. No sé, hermano. La iglesia de Cristo, la roca, vive el mejor momento. Desde diciembre para acá. Noviembre, diciembre. Fue como si algo se hubiera destapado. Un fluido. Ustedes saben cuando abren. A mí me encanta ver cuando aquí. Yo vivo en Trujillo Alto. Al lado de la represa. Cuando abren ese lago de Carraízo. Abren la represa. Y esas aguas salen a borbotones. Pero mire, con una fuerza, con una, Dios mío, ¿cómo decirte? Es como, como si fuera una energía tan grande. El que esté ahí abajo se lo lleva. Se lo lleva. Gracias a Dios que ellos suenan unas alarmas desde antes, ¿verdad? Para que nadie esté. Pero impresionante, hermano. Y esas aguas llegan hasta el mar. Siguen corriendo por cuantos ríos y riachuelos. Hay por ahí para abajo en esa área este. Río Grande, Loíza, Luquillo, hasta llegar al mar allá por Fajardo. Así está la iglesia. Así está el concilio Cristo de la Roca viviendo el momento más glorioso de nuestra existencia. Y a Dios le doy la gloria por los que han sido fieles. Bendigo al cielo. Por los que estuvieron conmigo, por los bendigos también. A donde se hayan ido, a donde estén. Ojalá sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Porque lo importante es eso. Una vez un anciano de la iglesia, un pastor muy lindo, americano, me dijo. La iglesia es como un aeropuerto. Es un aeropuerto. Y le dije, puedes decirme en inglés, no hay problema. Pero quiso decirlo en español. Y me dijo, yo le pregunté, ¿qué es eso? Como un aeropuerto, no entiendo. Y me dice, bueno, tú estás en la torre de control. Tú controlas las cosas. Y vas a ver que hay gente que llega y hay gente que se va. Hay gente que llega y hay gente que se va. Tú trabajas fielmente con cada uno de ellos. Pero acuérdate siempre que Dios va a dejar gente contigo permanentemente. Son los que no importa que ocurran, jamás, 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 jamás te dejarán. Así es, Señor, de lindo, bello, precioso y hermoso. Vámonos para la prédica. Recuerde que hoy es lunes, repito, 29 de abril 2024 en la programación 1105. Llevamos 1105 noches ya. Wow. Mi alma alaba, bendice, adora y glorifica a nuestro Dios. Espero en Dios que usted reciba algo impactante del espíritu ahora en lo que viene. Padre celestial y Dios, bueno, quiero darte las gracias, mi Señor, por tu amor, por tu cariño, por tu bendición. Te doy gracias, Dios, porque tú nunca nos habías abandonado, nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonarás. Que todo el que escuche se ha edificado con esta palabra, bendecido de forma especial y que se despierten en sus ojos a recibir lo que ya tú tienes escrito. En el nombre de Jesús. Amen. Mire, mi querido hermano, escúcheme, escúcheme a alguien. Atendiendo, ya escribió, no, déjelo saludo ahora. Atendiendo esta palabra que le voy a dar a alguien que está esperando una respuesta. Escúchame tú que estás orando por una respuesta. Escúchame. Lo que Dios me dijo y de aquí sale este estudio de hoy lunes hasta el de lunes que viene, porque me dio una palabra larga. Me dijo lo que tú necesitas. Ya está. Alaba alma mía, Jehová. Lo que tú necesitas, ya está. Hay un verso maravilloso, hermano, que tú necesitas escuchar. Por favor, présteme atención ahora. Necesitas escuchar este verso y recibir esta hermosa revelación. Quizás tú lo has visto antes, a lo mejor hasta lo hayas oído. Pero no sé si lo has entendido con la revelación que el Espíritu Santo te va a enviar ahora a través de la sabiduría que me ha impartido. Efesios, capítulo 1, verso 3. Repito, Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si usted me oyó bien, dice que Dios se ha bendecido, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice ahora que nos bendijo. Estaba hablando en presente y de momento se fue al pasado. Todo lo que tú necesitas hoy para lograr tu sueño ya fue dado. Todo está guardado, ¿en dónde? En las bodegas del cielo. Escúcheme, porque voy a compartirte algo. Una vez yo tuve un sueño. Y en el sueño que yo tuve, yo iba al cielo. Y veo como si fueran unos almacenes enormes, enormes, enormes. Cuando yo entro, cada almacén tenía un nombre. Es difícil explicar, pero allí estaban todos los nombres de las personas que han vivido y existido. Y de momento yo encontré mi nombre. Yo dije, aleluya, yo quiero entrar. El Señor me dijo, ¿quieres entrar? Vamos. Y cuando yo entré, había como tres cuartas partes del almacén totalmente lleno con cajas y cajas y cajas. Y había una cuarta parte vacía, vacía. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto que yo estoy viendo? Y él me dice, esa cuarta parte que tú ves vacía es todo lo que tú me has pedido que yo te he dado. Y eso, ¿eso que está vacío? Sí. ¿Te acuerdas que tú me pediste una vez y yo te di a qué? ¿Te acuerdas aquella vez que necesitaba aquello y yo te lo di? Y yo le dije, Señor, pero, y todas estas tres cuartas partes llenas de cajas y de bendiciones. Y el Señor me dijo, es todo lo que te pertenecía, pero tú nunca me lo pediste. ¡Alaba! ¡Aleluya! Escúchame, todo está guardado en las bodegas del cielo. Eso fue lo que dijo Efesios 1, 3, que ya él me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto pueden levantar una manita? Pongo una manita ahí, que usted me pone la manita y se goza. O sea, aún mucho, pero mucho antes de que tú tuvieras tu sueño, tu anhelo, tu deseo, la petición que tú tienes delante del Señor, Dios construyó todo lo que te hacía falta para lograrlo. ¡Qué cosa más, qué cosa más gloriosa, iglesia! ¡Qué cosa más poderosa! ¿Usted está entendiendo? ¿De verdad me está entendiendo? ¿Tú qué estás diciendo, Señor, por favor? Eso está en tu bodega, en el almacén que tiene tu nombre. Allí está. ¿Y qué falta? Pídelo. Antes de que tu sueño surgiera en el corazón, ya Dios tenía todo lo que tú necesitabas para lograr tu sueño. Escúchame bien, escúchame bien. Tú no le has pedido a Dios ni una cuarta parte de lo que tienes guardado Él para ti. ¿Puede alabarlo? Tú no le has pedido a Dios ni una cuarta parte de lo que Dios tiene guardado para ti. Te impresionaría de todo lo que Dios destinó para ti y tú no lo has pedido. ¿Usted oye eso que le dije? ¿Te impresionaría de todo lo que Dios destinó para ti? ¿Y tú no lo has pedido? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3. Presten mucha atención. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Yo necesito que tú desarrolles una oración. Escúchame bien, escúchame bien, por favor, escriba ahora, escríbelo, porque a ti todo se te olvida. Se te olvida hasta tu nombre, no te voy a olvidar esto. Escribe y cuando te levantes en la mañana, haz esta oración. Señor, te amo, te bendigo, te adoro, todo lo que tú quieras. Mándame lo que necesito en el día de hoy. ¿Qué oración? Mándame lo que necesito en el día de hoy. Porque yo sé que tú lo tienes guardado en mi bodega del cielo. Y porque sé que antes de que surja mi necesidad, ya tú tienes toda mi bendición guardadita, preparada. ¿Y qué falta? Que tú la pidas. Pero que la pidas con confianza. El secreto de la fe no es decir yo tengo fe. Hay mucha gente que dice tengo fe, pero no puedo, la vida es mía. Eso no es verdad. Eso no es fe, eso es fo. La fe verdadera tiene un cimiento, algo que la sostiene. ¿Qué es? Yo confío en Dios. Ah, pero yo confío en Dios, punto y se acaba. Pero es que el médico, no me importa lo que diga el médico, yo confío en Dios. Pero es que tiene que pagar y no tiene el dinero. No me importa. Mira, yo he trabajado, yo he luchado, yo me he fajado, yo he hecho todo lo que tengo que hacer. Yo confío en Dios. Si algo me quitan, si algo me arrebatan de las manos, es porque Dios lo permitió. Porque Dios tiene mi vida en su mano. Para ti, Dios no tiene límites. Dios, alaba, alma mía, Jehová. ¿Cuánto pueden alabar a Dios por esta palabra, hermano? Es que es de lunes. A mí la palabra de lunes, mire, me prenden en fuego. Para ti, Dios no tiene límites. Entonces, yo tengo una preocupación. ¿Cuál es mi preocupación? Y a lo mejor esa sea la tuya. ¿Cuál es, pastor? Que quizás tú le estás pidiendo cosas a Dios que no te corresponden. Bueno, te voy a explicar. Si tú vas tras una visión, un sueño, un anhelo del corazón equivocado. Porque a veces tenemos anhelos, pero no vienen del cielo. No vienen de Dios. No es lo que Dios quiere para ti. Si tú vas tras un sueño o una visión o un deseo del corazón equivocado. Vas a necesitar cosas que no vas a obtener. Por eso muchas personas se rinden, se frustran. Es que Dios no me suple. Es que Dios no me da. Es que Dios no me ayuda. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque el sueño que tú estás buscando no tiene nada que ver con tu destino y Dios. Sorry, yo sé. Ah, pero yo lo quería. Bueno, es que no siempre lo que queremos es lo que me conviene. No siempre, no siempre estoy buscando lo que es la voluntad de Dios. Tú vas a necesitar entender lo que es de Dios para ti. En tu almacén. Escucha, estoy hablando de almacén tuyo en el cielo. Acuérdese de mi sueño. En tu almacén del cielo solo está lo que necesitas para la visión de Dios destinada para ti. Puede alabarlo. En el almacén tuyo hay cosas que tú ni te imaginas. Pero solo puedes pedirla si vas acompañada de tu visión ligado con Dios. Unido con Dios. Como si fueran uno. Un mismo anhelo. Un mismo deseo. Un mismo propósito. Si la visión es de otra persona, no es tuya. La provisión no va a llegar. Te voy a repetirlo porque yo sé que hay gente peleando con Dios. Es que si la visión no es tuya, es la visión de otro. Dios no te va a dar lo que no te pertenece. Dios no te va a dar lo que no te pertenece. Perdemos mucho tiempo porque no acabamos de entender lo que es en mi vida para bendición o lo que en mi vida me lleva a perdición. ¿Cuál sería entonces la clave de la prosperidad? Esto es una tremenda enseñanza, hermano. Coja esto que es sabiduría, por favor. Aprovecha a su apóstol. Aprovechelo. ¿Cuál es la clave de la prosperidad? Conocer la voluntad de Dios para tu vida. Conocer la voluntad de Dios para tu vida. Ahí está el secreto de la verdadera prosperidad. Por eso mucha gente va a iglesia que predican la prosperidad. Yo me voy a ser millonario. Dios me va a dar el carro. Y de momento se frustran. Se van de la iglesia, se apartan. Porque no entendieron que la clave no era ser rico, no era ser millonario, no era un mejor carro, una mejor casa. ¿Dios te lo puede dar? ¡Claro, hermano! ¡Claro que te la puede dar! La voluntad de Dios es bendecir a sus hijos. Yo tengo hijos y cuando eran pequeños los mayores traté de darle lo mejor que pude. Siempre darle lo mejor que pude. Ahora tengo unas bebas que estoy trabajando para bendecirlas. Mi sierva hermosa, Alondra, y mi sierva Danielita. Y yo haré lo que tenga que hacer. Me derramaré como me tenga que derramar para bendecir sus vidas. ¿Por qué? Porque son mi herencia. Son mi herencia. Pero yo tengo que entonces entrar en cuál es la prosperidad de Dios para mi vida. ¿Cuál es? La verdadera prosperidad. Porque vuelvo a decirte, a lo mejor tú tienes sueño con una casa. Pero esa es la voluntad de Dios. Es a esa urbanización que Dios te quiere llevar. Tienes un deseo como una persona. Te enamoraste. Pero es Dios para tu vida esa persona. ¿No será que esa persona en algún momento te puede desviar del camino? ¿No será que esa persona lo que viene a traer a tu vida son vicisitudes, problemas, dolores, sufrimientos, golpes, traiciones y heridas? Y tú insistiendo, no, yo quiero eso. Y llega un momento, ¿sabes lo que hace Dios? Ok. Hay una voluntad permitida. Se llama la voluntad permisible. Esa es la voluntad tuya, que no es de Dios. Pero como tú no eres una persona mala, pero insiste, insiste, insiste. Dios dice, ok, dale. ¿Qué va a pasar en la voluntad permisible? Vas a coger golpes, heridas, sufrimientos, hasta que te dé contra la pared y el cantazo sea tan grande, tan grande, que tú digas, Dios, perdón. Al hijo pródigo le pasó. Yo quiero hacer mi voluntad. Dame mi dinero. ¿Y qué hizo el papá? Se lo dio. Y ese hijo pródigo entró en la voluntad permisible. Esa voluntad que tú caminas y vas en una dirección, pero Dios no va contigo. Peligro, hermano, tiempos que vivimos, usted no puede dar un paso sin Dios. La misma Biblia dice que se embojachó, que brincó, que saltó, que hizo y deshizo. Pero sin embargo, un día se encontró sin dinero, sin vergüenza, sin orgullo, y estaba alimentando cerdos, el animal quizás más abominable para los judíos. Prohibido, prohibido, en la ley de Moisés, comer el cerdo. Y dice que volviendo en sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hay bendición. Si en la casa de mi padre hay provisión. Yo puedo ser un jornalero. Y decidió volver. Y usted conoce la historia, yo no se la tengo que ampliar. Tan pronto el padre lo vio, corrió hacia él, le dio un abrazo, le dio un beso y le dijo que lo amaba. Que todo había sido olvidado. Mandó a buscar el mejor traje, unas sortijas, zapatos, ropa nueva. Mandó a hacer una fiesta. Maten el mejor cordero, al más grande, al más gordo. Y hagamos un pari, porque mi hijo se había perdido y volvió a la vida. ¿En dónde está el secreto de la verdadera prosperidad? Y escúcheme, la verdadera prosperidad no siempre es tener mucho dinero. La verdadera prosperidad es tener lo suficiente y vivir bien. Yo no te digo que no. Pero no está ahí. Estaba viendo esta mañana en el periódico una letra de Clint Eastwood. Tiene 94 años. Un tremendo actor ya viejito. Con un, yo no sé si era tataranieto en los brazos, un bebé. Y decía, la verdadera riqueza no es la gloria, no es la fama. No es tener un carro nuevo, vivir en una casa alugosa. Es la sonrisa de un nieto, de un hijo. Es el poder salir en medio de una lluvia y que te moje la cara. La verdadera felicidad consiste en saber que pones tu cabeza cuando te acuestas a dormir y en tu conciencia hay paz. No le he hecho mal a nadie y a todo el que he podido bendecir, lo he bendecido. A lo mejor tú estás ya hoy medio achacoso, viejito. Pero sé feliz. Que tus días sean delante de Dios. No vivas ni quejándote y me duele todo y tengo problemas. No sé qué. No, porque entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? Que tus últimos días sean días de bendición, que por tu boca corra la alabanza y que el Señor se glorifique en tu vida. No olvides, cierro el mensaje con la sabiduría del cielo. Conocer la voluntad de Dios para tu vida es la verdadera prosperidad. Padre, te doy gracias por este mensaje que ha salido hoy. Bendice las vidas que lo escucharon. Que puedan abrir su entendimiento, dirección y conocimiento para alcanzar precisamente lo que tú hoy le estás sembrando en el corazón. A usted, querido amigo, está descarriado, apartado, alejado de Dios. Este es el tiempo, es el momento. Hoy los brazos de Cristo están abiertos. Te ama como nunca. Diga conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Ahora te acepto como mi Rey y mi Salvador. Entra aquí y sana, mi querida. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Mañana martes estoy contigo. Estamos haciendo los estudios profundos. Los martes sí que mira, nos metemos hondo, hondo, hondo en el conocimiento de Dios. Unos estudios bellos acerca del simbolismo del fuego, del Espíritu Santo y de cómo se revela el testimonio de Dios a través de las manifestaciones que llegan a nuestra vida. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Yo te espero mañana. Gózate, pero mientras tanto recuerda, Cristo viene y viene ya. No te lo puedes perder. 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 Gracias.